Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a realizar lo que ha sido esta victoria del Manchester United 2-1 ante el Liverpool, en un partido tremendo, trepidante, donde el Liverpool ha sido incapaz realmente de hacer prácticamente daño al Manchester United, que se adelantó con este gol, con este gol, esta es la secuencia, el gol de Jadon Sancho, ese disparo, la verdad que lo hace muy bien Sancho porque la pisa, tira con un amague tanto a Henderson como a Alisson, y luego ya prácticamente elige el palo y la coloca ahí, un pase a la red para el 1-0 de Jadon Sancho en este triunfo, que no ha sido cómodo evidentemente, pero sí para mí ha sido justo del Manchester United sobre el Liverpool, que vamos a analizar bastantes cosas, entre otras cosas, por ejemplo también esta presentación de Casemiro, Casemiro hoy el Madrid le hacía el homenaje de despedida en Madrid, ha llegado a Old Trafford, evidentemente no ha jugado, le veremos dentro de poco, pero primer partido al menos viéndolo desde la grada y se ha llevado una buena noticia porque el Junete le ha ganado al Liverpool y le ha ganado, insisto, bien. Vamos a analizar lo que ha sido el partido porque hay mucho que comentar, los 11, detalles, lo de Langa que me ha gustado mucho, los minutos de Cristiano que ha sido suplente, etcétera, etcétera. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, ya digo el primer gol de Jadon Sancho, luego marcaría Marcus Rashford el 2-0 y al final el triunfo ha sido para el Manchester United en un triunfo para mí, insisto, justo del Manchester United, ahí tenemos lo de Jadon Sancho. Vamos a analizar los dos 11 de los dos equipos porque hay bastantes cosas con los 11, a ver si mañana me da tiempo a hacer un vídeo que creo que lo merece, del laboratorio de este gran clásico inglés porque por supuesto lo merece. Vamos con el 11 del Manchester United, dejé en la portería con Dalot Barán Martínez que ha hecho un muy buen partido y Malasia, el lateral, con Eriksen y McTominay y luego Sancho, Bruno Fernández, Elanga y Rashford. Varias cosas que comentar de este 11, lo primero. Lo primero, Elanga, muy buen partido, luego voy a profundizar sobre el partido de Elanga y es evidente que el 4-2-3-1 al final lo iba a recuperar, lo iba a recuperar Tenag porque es el esquema que utilizaba en el Ajax y es el esquema que mejor favorece a Bruno Fernández, lo hemos comentado muchas veces. Así que hay que pensar que podría perder el sitio McTominay para meter a Casemiro o jugar con Casemiro McTominay y Eriksen por delante. Pero yo creo que la verticalidad que le ha dado Elanga ha sido importante. Sancho ha hecho el mejor partido de los últimos que ha hecho con el United y encima Raffer ha marcado el segundo gol, con lo cual no está en un gran momento, pero vamos a ver si este gol le hace mejorar. Ha sido sorprendente el mal partido del Liverpool, en mi opinión. Tenía bastantes bajas, no estaba Darwin Núñez en la delantera, no estaba, que es un jugador importantísimo, por supuesto, Fabinho en el medio campo, y tampoco estaba Thiago, Thiago tampoco estaba, que estaba lesionado. Bueno, Alisson en la portería, Darwin Núñez sancionado, le quedan dos partidos más de sanción, por supuesto. Arnold, Gómez, Van Dijk y Roberson, con Henderson, Milner y Elliot, Salah, Díaz y Firmino. Ha naufragado claramente Joe Gómez, claramente, y ha naufragado claramente Jordan Henderson de pivote. Es un jugador que a mí, ya sabéis, como pivote no me gusta tanto como interior. Del partido comentar bastantes cosas. Lo primero, este es el segundo gol, por cierto, de Marcus Rashford, que ha sido, ahí bate perfectamente a Alisson en ese mano a mano, una jugada en la que está rozando el fuera de juego. Aquí tenemos a Lisandro Martínez, que ha estado, la verdad, que francamente bien, y aquí cantando el gol Marcus Rashford. Quiero decir varias cosas. Primero, problemas defensivos evidentes del Liverpool. Unionetez, que ha salido agresivo, ha salido a intentar dominar el partido, cosa que no es habitual, pero es verdad que Arisen jugando en el doble pivote con McTominay ha tenido un poquito más de control en un partido de mucho ritmo, en cualquier caso. Díaz fue creciendo poco a poco en el partido, el colombiano, pero al final prácticamente no pudo aparecer. Se quedó fuera Maguire, que no lo he comentado. Se quedó fuera Maguire para meter a Martínez y a Varane, y le ha funcionado bastante bien. Así que Maguire, que no estaba en buen momento, desde luego, puede sufrir para ser y durar los próximos partidos. Lo del Anga. El Anga ha estirado mucho el equipo en el costado izquierdo. Aquí tenemos a Klopp y a Tenag. Victoria importantísima para el Manchester United, importantísima para Tenag. Y ya digo, el Anga ha tirado bastante del equipo en el costado izquierdo, con mucha velocidad, con mucha verticalidad, y eso ha sido muy importante. Y colocar a Ralford de 9 también al espacio ha jugado bastante bien, porque se ha puesto un 0 al United bastante pronto, y a partir de ahí, lógicamente, el Liverpool intenta irse arriba, y con espacios, ahí te puede matar Ralford. Y tiene dos jugadores para meter pelotas al espacio, como Eriksen y como Bruno Fernández, que lógicamente son dos jugadores que hacen mucho daño en eso. Salah marcó muy al final, pero le costó mucho entrar en juego a Salah. Díaz, hubo un momento en el primer tiempo que parecía que iba a ir bien, y luego ya fue a menos, y Firmino a mí su partido no me ha gustado. He tenido que trabajar en el mediocampo, pero su partido no me ha gustado. Y muy poquito de Elliot también, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos a Jurgen Klopp, y viendo a Jurgen Klopp, nadie podía ni imaginar que después de tres partidos, el Liverpool no iba a ganar ninguno de los tres, pero han sido dos empates y una derrota. Está con dos puntos el Liverpool. Y afortunadamente para los Reds, porque yo creo que va a ser el principal rival para el Manchester United, ojo al Arsenal, que está bastante bien, pero creo que el Liverpool es el único rival que yo veo para, perdón, para el Manchester City, digo bien, al United no le concedo prácticamente opciones de ganar la Liga, como os dije en aquel vídeo de pretemporada, y como sigo pensando, sinceramente, pues lo sigo pensando. Esta es una jugada, por cierto, que saca bajo los palos Martínez, Lisandro Martínez, en un balón, que prácticamente saca con el pecho, está a punto de pegarle en el brazo, y hubiera sido un autogol de Bruno Fernández increíble. Increíble. Una de las pocas jugadas de peligro que ha hecho el Liverpool en toda la primera parte. Pero os decía, yo creo que el único rival que puede tener el City, en principio, para ganar esta Premier, es el Liverpool. Pero claro, el City va a perder muy pocos puntos. Perdió dos puntos el otro día ante el Newcastle, en un partido tremendo, que tenéis, por cierto, también un análisis ya aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini, pero va a perder pocos puntos más. Se va a ir a 90 o 100 puntos, yo creo, el Manchester City, porque es un equipo que es muy complicado quitarle puntos. Y ya ha perdido varios puntos el Liverpool. Ya se le han ido bastantes puntos el Liverpool. Y eso, estamos en el principio de temporada, pero como empieza a abrir brecha, yo creo que va a ser casi imposible que lo pueda resolver. Y para terminar el vídeo, amigos de Mundo Maldini, de un partido que ha sido trepidante, pero nada que ver con el partidazo de ayer entre Newcastle y Manchester City. Este partido para mí ha sido bastante peor que el Newcastle-Manchester City, y lo de Cristiano Ronaldo. Suplente en el gran clásico inglés. A pesar de todo, ha estado cantando el gol y celebrando el primer gol de Jadon Sancho, por supuesto. Cuando ha entrado, ha intentado participar, pero la sensación es que su tiempo en el United está cerca de tocar a su fin. Veremos qué pasa en el mercado de invierno, pero dejar en el banquillo para colocar a Ralford de 9 y meter a Elanga en la izquierda al mismísimo Cristiano Ronaldo, deja bastante claro que este hombre Tenag, pues en principio, va a contar bastante poco con él. En los dos partidos en Old Trafford, en los dos contra el Brighton y contra el Liverpool suplente. Y en los dos ha jugado, contra el Brighton jugó la segunda parte y contra el... Y aquí lo vemos, contra el Liverpool. Es verdad que estaba ganando el equipo, no tiene nada que ver. Estaba ganando el equipo, el día del Brighton lo estaban perdiendo, pero ha jugado 10-12 minutos, poco más, contando el descuento. Así que problemas serios para la continuidad de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Por lo demás, victoria para mí justa del United. Decepcionante Liverpool, aunque al final la apretó, pero decepcionante Liverpool. Y ahí está, United sale un poquito de la crisis, adelanta al mismísimo Liverpool en la tabla, en un partido que deja bien claro que este Liverpool va a tener que mejorar muchísimo para poder alcanzar, pelear la liga con el Manchester City. Un abrazo, mañana a ver si me da tiempo, que quiero... Algunos detalles que he visto en el partido quiero analizaros un poquito más en profundidad en el laboratorio. Un abrazo, chao, 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 chao. 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 Chao.